Mucha gente piensa que donar sangre es complicado, que se tarda mucho, que duele. Hoy vamos a desmontar estos mitos. Para ello nos hemos acercado a la Maratón de Donación de Sangre organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo, que tuvo lugar este mes de abril en la sede principal de Eurocaja Rural, entidad colaboradora en esta iniciativa. Hola, ¿puedes dar esa donar? Sí. Bueno, ¿hacer donante habitual? Sí, pero aquí no. Nada más llegar, lo primero que hicimos fue rellenar un sencillo formulario en el que, además de nuestros datos personales, debimos indicar algunos aspectos relacionados con nuestra salud. El médico, una vez cotejada la información, autoriza o no la donación. ¿Cuáles son los requisitos para donar? Bueno, fundamentalmente es ser un donante, ser una persona sana, ¿no? No tener enfermedades de base que sean crónicas y uno haber pasado, bueno, pues cuadros infecciosos, se pueden tomar ciertas medicaciones, no contraindican el donar, y en el momento de la donación, pues una toma de tensión y una toma de hemoglobina para saber que tienes la cantidad suficiente de sangre para poder donar. En esencia, y en resumen, es eso. Tras la toma de tensión arterial, nos realiza un análisis de hemoglobina. Para ver si tenéis anemia, tenéis un exceso o un defecto de hemoglobina. En los hombres tenéis que tener un nivel entre 13,5 y 18, y en mujeres sería de 12,5 a 16. ¿Puedo donar? Sí, sí, puedes donar. Tienes 18 gramos de hemoglobina, esa haría es perfecta para donar. Llega el último paso de este sencillo proceso. ¿Pase conmigo, por favor? La extracción de la sangre. Muy bien. Pues tenés, ¿eh? En España, la donación de sangre es voluntaria y de carácter altruista. Los hombres podemos donar cuatro veces al año, y las mujeres, un total de tres. ¿Qué es lo que más teme la gente a la hora de donar? Sobre todo es el tema del pinchazo. La gente suele ser muy temerada y a un pinchazo, pero bueno, al final no deja de ser como si fuese una analítica, y de verdad, somos personas muy cualificadas, o sea, que no tienen ningún problema en venir. Mucha gente dice que se tarda mucho, que es complicado donar sangre, que te van a sacar muchísima sangre, mucha gente tiene miedo. Para nada, al contrario, es una bolsita, son 450 mililitros, y más o menos calculamos, nuestro cuerpo funciona al peso y a la altura, solemos tener 5 o 6 litros, o sea, que es una parte proporcional muy bajita. Así que se recomienda que la gente venga bien hidratada, comida, para que la donación se afronte la mejor posible. Pero por el resto nada más, es una cosa súper sencilla, que no tiene ningún proceso de dificultad. La sangre, con una vida útil de poco más de un mes, mucho menos en el caso de las plaquetas, no solo se utiliza para transfusiones en caso de accidentes o intervenciones quirúrgicas, también es destinada para el tratamiento de muchas enfermedades, como por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Es por eso por lo que las reservas se usan a diario, y es necesaria la solidaridad ciudadana para cubrir las necesidades sanitarias. ¿La gente que viene por primera vez a donar, se lleva buena sensación? Sí, de hecho, además es una cosa importante, porque lo que necesitamos actualmente sobre esto son nuevos donantes, porque es verdad que tenemos una población como que ya se va retirando y al final lo que hace falta es gente nueva, y eso es sencillo que al final no lleva a nada. O sea, que animamos a todo el mundo a que venga. Solo hemos precisado cinco minutos para obtener la cantidad necesaria de sangre. Una vez verificado que nos encontramos en perfecto estado, ¿Te encuentras bien, no? Perfecto. Tan solo hay que seguir unas breves pautas. Importante beber mucho, 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 mucho líquido. Si puede ser agua, acuadre mejor que coagacola, ¿vale? Con un pequeño refrigerio compuesto de una bebida y algún alimento, le ponemos el broche final a este gesto solidario, en el que hemos invertido no más de 20 minutos, y que además, no lo olviden, salva vidas.